Música Veremos en esta oportunidad qué habilidades debes mejorar para reforzar tu comprensión lectora. En esta ocasión trabajaremos con tres, localizar, interpretar y reflexionar. Cuando localizo, yo pongo a prueba mis recuerdos y me hago preguntas a mí mismo para ver si puedo evocar lo que acabo de leer. Cuando interpreto, yo relaciono e intento dar sentido a lo que leí. ¿Cómo hago esto? Puedes hacer el ejercicio de intentar recordar a un personaje y escribirlo. Y por último, cuando reflexiono, yo pongo a prueba mi pensamiento crítico y enlazo lo que he leído con mis experiencias personales, con información que ya conocía e intento darle un sentido a lo que leí. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedes generar tu opinión. ¿Qué opinas de lo que has leído? ¿Lo viviste antes? Estas habilidades las pondremos en práctica cuando desarrollemos ahora de forma conjunta la primera parte de la actividad de la página 113 planteada en las guías de instrucciones de tu profesora de asignatura. En esta ocasión, debes responder preguntas que están relacionadas a la biografía de la cantante Francisca Valenzuela. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que más te ha gustado de la carrera de este artista? Para poder responder esta pregunta de una manera completa, dejando en claro que has tenido comprensión lectora, debes poner en práctica las habilidades anteriormente mencionadas. Primero, localizan la información. ¿Qué es lo que más te gusta de la carrera? Entonces, vas al texto y localizas hechos importantes de la carrera de Francisca. Segundo, debes interpretar la información. ¿Cómo haces esto? Puedes describir de forma oral o de forma mental lo que has recordado respecto a las etapas de su carrera y por qué te gusta. Y en tercer lugar, para reflexionar y darle sentido a lo que has leído, puedes pensar, ¿por qué me gusta esto? ¿Lo conozco de antes? ¿Lo vi antes? ¿Me llama la atención? ¿Tengo información al respecto previa? Ahora que tú has atravesado los tres procesos para la comprensión lectora, estás preparado para responder esta y las demás preguntas. En esta oportunidad veremos cómo debes interpretar un gráfico circular. Como puedes recordar, anteriormente trabajamos con el gráfico de barras. ¿En qué se diferencian estos dos? El gráfico circular expresa sus valores en porcentaje. Esta es la gran diferencia. La interpretación de ambos gráficos es la misma. Debes mirar el título, debes mirar la leyenda, valores, posiciones, frecuencias, variables y asociar todo lo que estás mirando. Ahora reforzaremos estos aprendizajes desarrollando de manera conjunta la actividad que aparece en la guía de refuerzo para la semana 22. Entonces, debes buscar el gráfico número 2, que es un gráfico circular. Como puedes observar, aparecen tres preguntas en las cuales tú debes poner a prueba tus habilidades para interpretar el gráfico. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a comparar, vamos a observar, vamos a pensar, meditar en voz alta, analizar y luego vamos a responder. Veamos qué dice la pregunta número 1. ¿Qué verdura es la que más se vende? Primero, súper simple, observamos categorías por colores. Ve a tu gráfico circular y observa las categorías de colores. Como puedes observar, la categoría más grande es la del 30%. Este color es azul. Ahora debes asociar con la leyenda. Ve a la leyenda, lee las categorías asignadas y busca cuál tiene el color azul. Ahí encontrarás tu respuesta. Para responder la pregunta número 2, se requiere que repitas el mismo procedimiento anterior, simplemente que esta vez te están preguntando por el vegetal que menos se vende. Es decir, debes buscar la variable que posee el menor espacio, ver qué porcentaje tiene, asociar su color a la leyenda y encontrarás tu respuesta. Respecto a la pregunta número 3, dice... ¿Qué fracción representa la calabaza? Ahora el proceso es al revés. Nos están dando un nombre. ¿Dónde están los nombres? Entonces, en la leyenda, voy a la leyenda, busco la categoría, el color que se le asignó a la calabaza, voy a mi gráfico circular y busco en dónde está posicionada esta variable guiándome por el color. Una vez que encuentro el color, encontraré mi porcentaje y tendré mi respuesta. Estáizadas. ¡ tamam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguna too! ¡Timita plus videos y en la lista! Para estar registrando primero, esperamos que ver el fracas de nuevo, Bor colors de arroz. ¡Type! ¡Así se reivindictofunct copi inspirado por el arroz�! Gracias por ver el video.